Con una cátedra llena de fieles, la diócesis de Valencia celebró la Eucaristía en la que se clausuraba el año jubilar del Santo Cali de la Misericordia. La misa fue presidida por el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, quien destacó que el año santo jubilar se acaba, los frutos permanecen, y el fruto que debe permanecer es el de la Misericordia arraigada en nosotros. Asimismo, anunció cuatro signos permanentes como fruto del año santo. Como signo permanente de este año, la diócesis de Valencia dedicará una casa hogar para padres ancianos con hijos descapacitados, fruto también de vuestras limosnas y vuestras diferentes peregrinaciones, y dos albergues destinados a la sanación de chicos y chicas con problemas de drogodependencia, acompañados por los cenáculos de la Madre Elvira. Puedo anunciarles también que la diócesis, y quien quiera acompañarla en esa opción en favor de los pobres, dedicará el 10% de sus presupuestos a los pobres más pobres. Y todos los colegios diocesanos abrirán sus puertas en los tiempos vacacionales para atender pedagógica y lúdicamente, además de proporcionarles el alimento necesario a niños en edad escolar y otras obras e iniciativas que se llevarán a cabo con el mismo espíritu de atención a excluidos, refugiados, perseguidos. El cardenal también aseguró que la humanidad de hoy se ve acechada por nuevos peligros que acosan al hombre y su dignidad, así como a la convivencia fraterna. Cuánta necesidad de la misericordia de Dios tiene el mundo de hoy. Cuánta necesidad de lo que entraña este santo cáliz del que rebosa la misericordia de Dios. Donde dominan el odio y la sed de venganza. Donde la guerra conduce al dolor y a la muerte de inocentes. Donde el terrorismo, el narcotráfico, donde el exilio, la marginación y la pobreza están cegando tan injustamente vidas humanas. Es necesaria la gracia de la misericordia que aplaque las mentes y los corazones y haga brotar la paz. Junto a Cardenal, concelebraron sus tres obispos auxiliares, monseñores Esteban Escudero, Javier Salinas y Arturo Ross. Los obispos eméritos de Yeida y Ferrol, monseñores Joan Píriz y José G. Ascolano, así como 100 sacerdotes. Por otra parte, al celebrarse también la fiesta anual de Santo Cáliz, que habitualmente tiene lugar el último jueves de octubre, se entregaron durante la misa seis réplicas de la reliquia a las parroquias Santos Juanes de Sátiva, San Pedro Apóstol de Paterna, Asunción de Nuestra Señora de Torrent, San Cristóbal Mártir de Picacent, Asunción de Nuestra Señora de Giria y a la parroquia La Resurrección del Señor de Valencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Cardenal también agradeció la masiva asistencia a la misa. También participó con sus estandartes la Real Hermandad y Cofradía de Santo Cáliz. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Permitidme que os dé las gracias a todos vosotros por estar aquí esta tarde. Quiero que os dé la gracia a vosotros, mis queridos hermanos sacerdotes, no solamente por estar esta tarde aquí, sino también por lo que a lo largo del año habéis hecho vuestras parroquias para llevar a cabo este año de la misericordia. Muchísimas gracias de manera muy especial a don Javier Llópez, porque ha sido gran animador también de estas peregrinaciones que ha habido a la Catedral. Y a nuestro querido don Jaime también, que ha estado presente, como también al Cabildo Catedral. Que realmente todas han sido facilidades para venir aquí, estas peregrinaciones que hemos tenido, que han sido un verdadero bozo y un auténtico instrumento de renovación en nuestra diócesis. A todos, gracias, gracias, muchísimas gracias. 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 Gracias.